Suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis Antes de empezar, no te olvides de darle me gusta, pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada Es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Vamos a empezar este vídeo naturalmente hablando del partidazo que se juega esta noche De semifinales de la Champions a las 9 de la noche en el Parque de los Príncipes del PSG contra el Borussia Dortmund Creo que el PSG va a eliminar a Borussia y va a pasar a la final de la Champions League También quiero que el club de la capital francesa pase a la final de la Champions por dos motivos El primero, veo favorito a Real Madrid mañana para eliminar al Bayern Ojalá me equivoque, pero creo que Real Madrid va a eliminar al equipo alemán en el Bernabéu Y naturalmente no quiero que Real Madrid se enfrente al Borussia Dortmund en la final de la Champions Porque entonces ya sabemos lo que va a pasar Y segundo, me encanta Luis Enrique como persona y como entrenador y le deseo lo mejor Vamos a escuchar lo más destacado, la nueva empresa del asturiano Previa al partidazo de esta noche que se juega a las 9 hora nacional del PSG contra el Borussia Lucho ha destrozado a Xavi el tema de las quejas arbitrales Y ha humillado a un periodista de la caverna el programa del salseo nacional Vais a flipar, vamos a por ello Yo creo que es una mentalidad perfecta para afrontar cualquier episodio de tu vida deportiva y de tu vida personal Estar preparado para que las cosas no vayan bien y para darle la vuelta a esas situaciones Que no te afecten o te afecten lo menos posible y que seas capaz de rendir Llevado al símil futbolístico, nosotros llevamos toda la temporada arbitrando los partidos a nuestros jugadores Desde la injusticia deportiva Es decir, el balón sale fuera y sigue Hay una falta, sigue Yo no sé lo que va a pitar el árbitro El árbitro puede interpretar que la jugada no sea a tu favor No te quejes, compite Todo el año Están preparados Mañana seguro que ante cualquier situación que no sea la que nosotros esperamos El equipo luchará, seguro Yo creo que el papel de la afición mañana va a ser vital como lo ha sido a lo largo de toda la temporada En eso creo que tenemos la garantía plena de que nuestra afición va a estar a full con nosotros Como lo ha estado todo el año Especialmente cuando lo necesitemos Que repito, no es una cosa habitual Si miramos el ambiente que hubo en el anterior partido en Dortmund Fue muy bonito Y creo que dentro de unos términos deportivos Y mañana espero el mismo ambiente de siempre en el parque de los principios Y ojalá podamos entre dos celebrar una victoria y un pase a la final Ese es el objetivo Es la única frase que es en francés Solo es esa frase Y como me gusta Yo siempre pienso que mi equipo va a ganar On va a ganar Bien sur On sur Mejor dicho On va a ganar y sur La pronunciación es asturiana Ya lo sé Eso es siempre un poco el handicap que buscamos los entrenadores Que partido se va a dar El partido se va a dar O que partido se va a dar Va a ir siempre en función del resultado Entonces Yo sé el partido que nosotros vamos a intentar jugar Y a partir de aquí el resultado marcará la actitud del rival Normalmente en este tipo de partidos de vuelta El marcador Implica que hay un equipo que de mano está eliminado Que es el Paris Saint Germain Y si eso cambia a lo largo del partido Seguramente la actitud del rival también puede cambiar Pero en principio Nuestra mentalidad es la de jugar el partido de la misma manera Independientemente de si podemos darle la vuelta Durante el partido El objetivo es Intentar ser mejor que el rival Generar más ocasiones de gol Y ganar el partido No va a cambiar para nada nuestra mentalidad Desde el minuto uno Daniel Marcos en directo para el turismo del chiringuito y jugones ¿Vos no vayas para el PSG como favorito? ¿Voyes que sea como un échec si no cualifiezas para la final? Gracias Esta es una pregunta muy española Muy en vuestro estilo Vamos a lo negativo ¿Qué puede ser lo peor? Que no pasemos ¿No? Pues continúa la vida Saldrá el sol Cuando sale el sol en París es maravilloso Nosotros como deportistas y como en la vida Si no pasamos a la final Aplaudiremos al rival Aunque no lo merezca Le felicitaremos Nos levantaremos al otro día Jodidos Pero Con orgullo Pensando en que Me levanto otra vez Y lo vuelvo a intentar Y el año que viene volveré a intentar estar en la final Ese es el objetivo ¿Sí? Oye muy bien vuestro francés ¿Eh? Me dejáis por tierra Pero nada muy bien Gracias Gracias Qué lástima que no tenemos a este hombre Entenando al Barça Ahí lo dejo Seguimos con la actualidad deportiva del día La caverna ya no se fía de Mbappé Y Rajan de crack francés Alucinante Vamos a por ello Hombre yo creo que jugar la vuelta en casa Contra el Dortmund Te hace ser favorito Creo que no te pueden obligar a ganar la Champions Pero que en esta circunstancia Sí Sí que sería un palo Un chasco Y creo que Luis Enrique lo sabe De ahí su comportamiento en rueda de prensa hoy Y de ahí que se ponga nervioso también el otro día Cuando acaba el partido Contestando a los medios en Alemania Él sabe que Se le mide por la Champions Que en Francia Ganar la Liga no tiene Ningún tipo de valor para los jeques Y que ahora mismo quieren ganar la Champions Creo que la apuesta es inteligente Con gente joven Con un equipo bastante bueno Con Vitinha Con Barcolá Con Mbappé evidentemente como gran estrella Me parece que es un equipo que Que está jugando Por encima de lo que pensábamos muchos Y por encima de lo que pensaba La opinión pública en Francia Pero ahora Con la vuelta En el parque de los príncipes No llegará a la final de la Champions Sería un fracaso para el PSG Yo creo que sí Bueno Yo creo que sí sería también Estoy de acuerdo en que sería un fracaso Yo también creo que sería un fracaso Pero también os digo Para mí este PSG Es un PSG locos Sabíamos Sí, es verdad que es el año que Hemos pasado de los Messi Neymar A jugadores Pues los Marcos Sí, Marcos O sea Apostando un poquito más Por los jóvenes Kangin Lee O sea Es un proyecto Mucho menos ambicioso De los mega fichajes Que hubo en su momento Pero Pero aún así Es el PSG Sigue teniendo a Kylian Mbappé Y creo que Sería un fracaso No meterse en la Champions Sobre todo Porque se lo juega en casa Porque tiene la oportunidad De remontar 1-0 Que insisto Es un resultado Que parece Corto Pero importante Pero juega en casa Juega en casa Y tiene a Kylian Mbappé Es que si no aparece Kylian Mbappé En este partido Apague Vámonos Es que a mí Me chirrearía Incluso como aficionado del Madrid Diría Ostri Pero qué jugador O sea Este jugador ¿Qué le pasa? O sea Esto es lo que vamos a fichar Esto es lo que no vamos a encontrar En el Bernabéu Cada 15 días Pues Creo que Mbappé Tiene que dar un golpe en la mesa Y un poco A callar las críticas Que le están cayendo Porque le están cayendo Unos palos en Francia Tremendo O sea Ya fue en la eliminatoria Contra el Barça Le cayeron Y ahora en el partido de ida Después del partido de ida También Así que Es su día Tiene que aparecer Y si no pues Fracaso del PSG Y fracaso nuevamente De Kylian Mbappé Flipante estos cavernarios ¿Verdad? Y ahora sigamos Con el temazo Principal Bombazo de última hora Duro golpe Para el Real Madrid Una fuente parecida Muy importante Acaba de asegurar Que es totalmente falso Que Kylian Mbappé Haya firmado Por el Real Madrid La misma fuente afirma Que Kylian Mbappé No solamente No ha firmado Por el Real Madrid Sino que estaría abierto A jugar en el Barcelona La próxima temporada Y la misma fuente Y dejarme comentarios Y dejarme comentarios Para cambiar Opiniones Muchas gracias Forza Barça Por siempre Vamos a por todas Y nos vemos Muy pronto En mi próximo vídeo Vamos Antes de empezar No te olvides De darle me gusta Pulsar el dedito de arriba Que no te va a costar nada Es totalmente gratis Para que este vídeo Llegue a más culés Como tú No te va a costar nada 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 No te va a costar nada